hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles de una oportunidad que se está presentando con anchor protocol ya he hablado en el canal acerca de anchor protocol y como ofrece un excelente api para hacer staking con ellos pero la oportunidad de anchor que les vengo a comentar hoy está dentro de binance antes de entrar en materia quiero mostrarles para complementar en un vídeo anterior que había hecho sobre vainas como podemos usar una forma más directa para saber dónde hay oportunidades de usar vainas con nuestro portafolio y es simplemente entrando a nuestra wallet fiat and spot lo pueden hacer por este lado o por aquí y tan pronto ustedes ven el listado de todas sus criptos de todo el balance que tiene en su portafolio presten atención a esta columna voy a voy a señalarla para que sea más fácil de evidenciar y de esta manera quede muy claro entonces este es su portafolio y aquí vainas no la pone muy fácil porque tenemos una columna de vainas mirenlo en las monedas donde hay oportunidad de hacer ganancias o de aplicar la categoría de no la parte no la muestra y y simplemente lo que tenemos que hacer es mirar cuál qué oportunidad nos está ofreciendo entonces en el vídeo anterior de vainas olviden mencionar esto y es una forma muy fácil de que ustedes por ejemplo quieren ver qué oportunidades hay con g5 entran acá y aquí les va a mostrar que hay oportunidad con este inflexible y este quien fijo por ejemplo aquí con polkadot nos ofrece liquid swap y flexible ahorros flexibles y así sucesivamente podemos ver con cada una de las criptos donde aparezca es porque hay posibilidad de hacer staking de hacer bifa y de hacer algo entonces simplemente le damos clic y la revisamos bueno eso era para completar el vídeo anterior de vaina ser hoy en vaina ser y entramos aquí en el la ospa y yo les estaba hablando de ancor protocol ancor ya acaba de ser incorporado en un launch pool dentro de vainas que está a nueve horas de ser lanzado entonces por eso quise hacer rápido este vídeo para que ustedes se preparen y es muy interesante porque podemos hacer staking debimos de de luna o de b&b y nos van a pagar las recompensas con ancor protocol igual que el staking que yo estoy haciendo aquí estoy ganando ancor al hacer un staking aquí debimos de de luna o de b&b nos pagan con ancor protocol de todos el que mejor ofrece recompensas es bien vi perdón por dejar nuestros bien bien este aquí vamos a ganar ancor protocol de un y equivalentes a un 70 por ciento del total de las recompensas que se puedan generar entonces esto es buenísimo porque nos va a permitir o ir obteniendo ancor sin comprarlo sino simplemente como una recompensa de nuestro staking entonces quise hacer este vídeo así muy rápido para mostrarles a ustedes cómo pueden beneficiarse dentro de nueve horas queda activo va a haber un total de dos millones en recompensas de ancor entonces esto no va a ser para todo el mundo los cupos van a ser limitados la idea es que estén ahí muy atentos que vayan alistando su b&b o luna o vusd lo que tengan aquí lo interesante de esto es verlo desde esta óptica el mercado está cayendo cómo le puedo sacar el mejor provecho al mercado en esta situación sin tener que vender mis criptos o mis assets porque ustedes ya saben que en el momento en que se vende se materializa y se configura la pérdida pero si yo lo que hago es cambiar la óptica y digo bueno tengo luna que cayó de precio tengo vusd que sigue igual o tengo bien vi que también cayó de precio como logró ganar algo con estos tokens que ya tengo en mi portafolio sin necesidad de venderlos pues el staking y este lounge pool es genial para hacerlo entonces usted tiene dos tres cinco bien bits y quiere ponerlos a producir pues en sí en nueve horas abre un pool de bien vi para ganar ancor ancor protocol está en una categoría de fai inmejorable está bajo la block change de terra luna este es un proyecto con muchísimo potencial aparte de eso pues tiene un respaldo enorme con con terra luna está revolucionando en la forma en que se hace d5 la forma en que se hace gobernanza entonces estos son todos los las recompensas que yo he obtenido desde mi staking tanto en ancor como en como en y vestí que es la steven con de de terra entonces qué bueno que aquí dentro de vainas nos ofrecen esta gran posibilidad ustedes simplemente deben analizar la información y tomar la mejor decisión que les convenga como yo les decía aquí pueden hacer el staking con views ni luna o bien vi no se necesita hacer un experto para darse cuenta que está la mejor recompensa 70 por ciento de lo que dejemos en en el launch pool de estos dos millones de ancor que van a estar disponibles es un periodo de 30 días no es muy largo se pasan volando y ponemos a que cualquiera de estas tres criptos que tengamos dentro de nuestro portafolio nos renten y nos nos permitan generar generar un ingreso aquí vienen otros que también son interesantes como merid sir circle que igual la idea es analizarlos bien y liga de kingdoms pero digamos que para mí el proyecto más importante aquí es ancor protocol que ya les he hablado en el canal para los que no han visto los invito a que lo vuelvan a ver ahí está toda la información aquí simplemente el proceso es darle clic sobre bien y aquí asignamos los fondos que tengamos en vía a mí y le damos steak y eso es todo y ponemos a trabajar nuestros bien y mientras pasa este esta corrección súper fuerte en la que estamos que está haciendo totalmente manipulada quiero muy brevemente dejarles este esta información para que ustedes mismos la indaguen la revisa en la costa y esta es la principal el principal argumento por el cual yo no participó en los futuros en cripto porque es un mecanismo que han utilizado las ballenas de wall street los grandes fondos de inversión de capital para robar al ciudadano de a pie le ofrecen apalancarse 23 hasta 200 veces una inversión para darle el caramelo y el caramelo es que usted ganó mil dólares en 10 minutos en una hora y usted se emociona y dice wow esto está así de fácil vamos a meter otros 500 dólares vamos a meter otros mil hace dos días hubo una liquidación de futuros que en menos de una hora liquidó 536 millones de dólares en oposiciones que estaban en futuros sobre bitcoin es una forma muy rápida de hacer dinero para las grandes ballenas y también es una forma de perder dinero muy rápido para los ingenios incautos que creen que se van a enriquecer con futuros de la noche a la mañana y invirtiendo de esa manera tan irresponsable y tan poco pues seria cuando uno quiere ser un inversor realmente no un apostador ni un jugador sino un inversor tiene que documentarse y leer informarse educarse entonces esto es un juego que se repite cíclicamente cada tres cuatro meses vemos que cae el bitcoin liquidan posiciones de futuros vuelven a subir el precio y todos vuelven a entrar como si esto fuera algo planeado orquestado y nadie aprende es como si no aprendiéramos de los errores como si no aprendiéramos de las lecciones que nos pone el mercado y esa es mi principal razón y argumento en el que me baso para no entrar en futuros eso no es mundo cripto eso es un mundo de apuestas casinos ruleta y ese no es mi orden mi orden es pensar como inversor planear como inversor y actuar tomar acción como inversor no como un apostador entonces los invito a que miren no me crean nada busquenlo en Glassnode o en cualquiera de los portales o centrales de información miren de cuanto fue la liquidación de futuros de bitcoin en estos días para que ustedes vean las cifras y se den cuenta es alarmante ver como hay tanta gente ingenua invirtiendo en futuros y perdiendo su dinero de esta manera recuerden que un futuro es una apuesta usted no tiene el cripto activo no tiene los satoches de bitcoin no tiene sus tokens en una wallet o en un exchange donde puedan estar bajo su control es solo una apuesta a que sube o a que baja el precio si usted dijo que iba a subir y subió el precio ganó si usted dijo que iba a subir y bajó el precio perdió así de simple son apuestas en las que usted tiene el 50% de posibilidad o probabilidad porque es una probabilidad eso es estadística de ganar o perder eso es como un caricellazo es una lotería y eso lo hacen los apostadores no un inversor serio o un trader serio un trader serio en el mundo cripto mantiene sus cripto activos se apalanca en bots o tecnología de inteligencia artificial pero tiene en su wallet o en su exchange los cripto activos no los está regalando, feriando o apostando entonces esto lo dejo como una reflexión final para que ustedes tomen cartas en el asunto se informen, se eduquen, revisen y se van a dar cuenta que esto es un mecanismo que utilizan las grandes ballenas para liquidar enormes cantidades enormes posiciones de futuros basados en bitcoin y hacer dinero muy fácilmente con los ingenuos que siguen apostando ahí a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día